Casi es hora de comer y en la cocina ya comenzó la fiesta. Es una fusión de olores y sabores, al ritmo de música norteña. En este restaurante de la Ciudad de México, se pueden disfrutar deliciosos platos de diferentes regiones del país. Pero el que más atrapa paladares es uno que viene del norte y se llama discada. El chef Jesús nos enseña a prepararla. ¿Puedo picarlo para qué? ¿Para qué? ¿Los trozos sean pequeños? Primero cortamos chorizo y después pulpa de res. Ahora chile canapeño. Y jitomate muy bien picado. Sobre la llama se pone el disco y se le agregan los ingredientes. En primer lugar van las carnes. Mientras se cocinan, Jesús nos explica que la discada nació en el campo, cuando los campesinos juntaban sus lonches sobre un disco de arado. Ellos mezclaban o juntaban los ingredientes para que fuera basta la comida para todos. Continuamos con la verdura. Y aquí viene el toque norteño. Un chorrito de tequila flameado y una cerveza oscura. Dejamos que se termine de sazonar y está lista. Le ponemos tantita salsa roja y listo. Vamos a probar un taco de discada al estilo de los rurales. Con una tortilla y una buena salsa. El corazón late al ritmo de este placer norteño. Que a mordidas está bueno, pero entre amigos es delicioso. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.